¡Ay Veracruz! ¡Cómo te quiero! Como soy, como soy jarochita, por eso soy candelosa Como soy, como soy jarochita, por eso soy candelosa Porque yo soy de una tierra bonita, de una tierra guapachosa Porque yo soy de una tierra bonita, de una tierra guapachosa ¡Ay Jarochita! Yo traigo la alegría ¡Ay Jarochita! De la tierra mía ¡Ay Jarochita! Yo traigo este cantar ¡Ay Jarochita! De la orilla del mar Como soy, como soy jarochita, siempre anda alegre y contenta Como soy, como soy jarochita, siempre anda alegre y contenta Porque yo soy de una tierra bonita, que tiene sabor a pimienta Porque yo soy de una tierra bonita, que tiene sabor a pimienta ¡Ay Jarochita! Yo traigo la alegría ¡Ay Jarochita! De la tierra mía ¡Ay Jarochita! Yo traigo este cantar ¡Ay Jarochita! De la villa del mar Y en los portales, villa del mar Como campo, bailando Para Rafaelito Bello, con todo mi amor Como soy, como soy Jarochita, traigo ambiente muy alguero Como soy, como soy Jarochita, traigo ambiente muy alguero Porque yo soy de una tierra bonita, tierra del son jaranero Porque yo soy de una tierra bonita, tierra del son jaranero ¡Ay Jarochita! Yo traigo la alegría ¡Ay Jarochita! De la tierra mía ¡Ay Jarochita! Yo traigo este cantar ¡Ay Jarochita! De la villa del mar Como soy, como soy Jarochita, yo tengo a mi Jarochito Como soy, como soy Jarochita, yo tengo a mi Jarochito Y siempre estoy en mi tierra bendita, porque ahí tengo a mi Amorcito Y siempre estoy en mi tierra bendita, porque ahí tengo a mi Amorcito ¡Ay Jarochita! Yo traigo la alegría ¡Ay Jarochita! De la tierra mía ¡Ay Jarochita! Yo traigo este cantar ¡Ay Jarochita! De la villa del mar ¡Gózalo, goza en Veratruz su carnaval jarochito! ¡Ay, qué rico!